Buenos días a todos. El artículo que publiqué en la revista de Alces 21 sobre el poemario de Juan Goitizolo, Ardores, Cenizas y Desmemoria, pues me parece, digamos, bastante ilustrativo sobre el conjunto de la obra de Goitizolo y sobre los diferentes aspectos de su poética, de su lenguaje literario. Este poemario es el único que publicó en vida Juan Goitizolo y es una especie de concentración, digamos, de los rasgos principales de su lenguaje poético y también, sobre todo, de la manera en que Elio, de su figura como sujeto de escritura en toda su producción literaria, pues esa figura del sujeto de escritura se, digamos, expresa, define, dialoga consigo misma tomando en cuenta el conjunto de su trayectoria literaria desde los años 60 con señas de identidad que el escritor consideró como su primera obra adulta hasta principios del siglo XXI y sobre todo con la novela, poema, telón de boca, centrada en la experiencia de la pérdida y una poética muy profunda del olvido. Entonces, este poemario, Ardores, Cenizas, Desmemoria, es el recorrido, digamos, a la vez vital y creativo, literario, poético de Juan Goitizolo y de ahí el interés de la lectura de esta obra en relación con el conjunto de su producción literaria. Gracias. 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 Gracias.